bienvenido chicos y chicas a un video mas de este canal señor en esta ocasión nos encontramos con y con bueno en esta ocasión vamos a hacer estamos haciendo una serie donde vamos a hacer todo en sobreviva vamos a ver como nos va que cuánto tiempo nos lleva para conseguir lo que sería tener ya nuestra casa y tener varias cosas y a ver cuánto nos lleva pero pues todo se va a hacer con recortes ya que no podemos grabar mucho tiempo porque se nos consume mucho el tiempo que nos gastemos no es el mismo que va a estar grabado pero bueno vamos a ir a empezar a buscar materiales empezamos buscando lo que sería la madera y empezar a hacerlo bueno para esto pues como yo tengo el mando lo voy a poner el pacífico para que los zombies por el momento no nos hagan daño bueno chicos y retomamos acá y estamos consumiendo la madera y pues antes de seguir continuando con esto les digo que como no se le ha puesto nombre la serie pues quisiera que los suscriptores que son activos en el canal que están pendientes de los vídeos pues escogieran un nombre y pues el nombre que sea como más chévere como más como le digo que más sea escogido entonces quedara para el nombre de la serie espero que sean nombres que de pronto nos gusten y poder tener ya nombre para la serie para poder estar jugando pues ya y el siguiente vídeo sería con el nombre de la serie y pues ya saben no olvides suscribirse o no olvides suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios si te gustó los vídeos que tipo de vídeos quisieras ver y todo sobre el contenido que estamos haciendo lo que más es es darle like y pues escribir que quieren una serie como esta o de otro tipo y que más día pues vamos a ir poco a poco haciendo esto y pues vamos a tratar de conseguir todo lo más rápido posible para que no nos coba tanto la noche y poder lograr hacer la casa muy rápido bueno hacemos otro corte para pues adelantar todo el proceso y ya seguimos bueno chicos ya saben que cuando lleguemos a los mismos inscriptores estaré haciendo un sorteo de lo que sería el juego de paga y para pues para una persona pero dependiendo como nos vaya en ese tiempo y dependiendo cuantos inscriptores llevemos ya serían dos juegos de minecraft pagados ya que el con bus de paga y para muchos es más fácil actualizarlo que estar desinstalando y actualizar y instalar versiones nuevas entonces yo estar dando esa facilidad de obtenerlo solo con llegar a los mismos inscriptores y estar suscritos al canal darle like y estar comentando cosas positivas o algo que les gustó o algo que quisieran que yo mejorara o que mejoráramos y algo así que a ustedes les guste pueden también dar sus opiniones que les gustan que quisieran que dejáramos que quisieran que hiciéramos y recordarles que el último video que subí al canal trata de lo de cómo pasar el mapa a tus compañeros ya que pues varias personas tuvieron problemas con eso pero pues haré solucionar ese problema para aquellas que no pudieron entender y bueno vamos otra vez a darle pausa y seguir con esto para que se agilice el proceso de todo esto bueno chicos retomo la grabación algo que quería decirles era si de pronto ustedes en las partidas que bueno de una vez en la serie estaremos haciendo el recorrido si les gusta algún mapa que hayamos creado alguna casa que ustedes parezca bacana y la quieren tener es muy sencillo para aquellas personas que estén atentas y estén prendiendo bien el video estaría dejando lo que sería el link del mapa donde lo hagamos hecho y lo dejaría para que se lo descargaran y lo pudieran jugar a aquellas personas que les gusten y quieran tener el mapa se los puedo dejar y pues que lo puedan jugar o lo que sea muy bien y pues también decirles es que cuando llegamos después de los mil suscriptores estaría haciendo sorteos cada viernes donde pueden escoger un premio o un objeto algo que les guste dentro de la aplicación de Wish que esté entre los 5 dólares algo que les guste y podérselo llevar totalmente gratis el día viernes cada viernes pero ya saben que los mil suscriptores entonces no esperes más suscríbete y dale like bueno muchachos retomamos el video aquí estamos siguiendo que reciclando la madera ya que necesitamos bastante para tener por reemplazo de que se nos acabe o alguna cosa que queramos crear entonces vamos a tener pues madera de sobra a darle porque todavía nos falta bastante y no se olviden que cuando uno jala tiene que volver a sembrar los altos pues para que no se extingan una mentira para que pues no le tomen tanto después de la madera se hace eso bueno pues ya es de noche y tenemos que apurarle para podernos ir a empezar a crear lo que sería lo que sería el bueno muchachos retomamos y nos encontramos en plena lluvia y nos tenemos que mover pero pues vamos a cerrar este espacio y ya tenemos la segunda madera para poder crear varias cositas entonces retomamos partida ya estamos haciendo lo que son las bases de la casa y pues también vamos a hacer lo que sería por parte de acá vamos a hacer la mina y acá tenemos cofres para pues meter los materiales que utilicemos en estas partidas en esta primera parte de la serie y también poder hacer varias cositas de pronto un segundo piso en fin pues empecemos a rellenar y a dejar todo esto listo bueno acá hay un error pero bueno estaré corrigiendo bueno retomamos otra vez la grabación y como pueden ver llevando la construcción y por aquí está lo que sería haciendo la misma abriendo campo abriendo espacios y juntando material bueno bueno chicos comenzamos otra vez retomamos el video y pues este es el progreso que ya hemos llevado donde pueden ver todo lo que hemos creado de una buena manera y lo que no sirve bien como pueden ver todo esto lo que hemos hecho aquí está la subida y bajada de los fans ya que nos está esperando nuestro amigo Paul donde nos muestra el mirador donde tiene también hotel incluido hotel privago y toda la parte de esto acá nos tocará poner un muro para que no nos caigamos y aquí nuestro amigo Dplus que ha creado las escaleras de segundo piso y acá está la estructura pero para no saltar más entonces nos toca felicitar más bueno bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este video hasta aquí llegamos la primera parte pues ya saben no olviden dejar el nombre de la serie como quisieron que se llamara y aquí nos despedimos para el día de mañana continuar con esta serie ya yo creo que el día de mañana pronto estaremos con con lo que sería con lo que sería el otro jugador que nos falta y empezar a hacer las renovaciones y hacer lo que sería el otro muro de este segundo piso entonces ya saben suscríbanse espero que se la pasen muy bien y nos vemos en otra ocasión nos despedimos despídense adiós